Desde Los Ángeles, California, valiente El Dragón, DJ El 7 Algo que muchos han tratado Algo, 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 algo que muchos han tratado De manera de que puedas parar esto, como un corrido Acuera regresado con un nuevo sonido Empezar a ser serie en manera de un rey Un juego muy avanzado para un güey Digo mi vida y diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo Y me puedes hallar en la calle cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié la moda que camino Y piensas que soy falso, pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo Le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes Todo lo que hacen por mí Todo lo feliz que soy Y todo este gran de amor Como te puedo dar Todo lo que hacen por mí Todo lo feliz que soy Y todo este gran de amor Mi compa, que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como bailar Me acerco Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Y le dije Voy a conquistar Pero solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún barro Hago mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Doy gracias Que todo conquistado No miento Para seguir sufriendo Por alguien De felices Solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos Locos peloteros Que saben Cómo disfrutar De lo bueno Chicas Quieren detenerme a mí Y les duele Verme siendo tan feliz Soy solo yo, nena Loco en billetes La única manera de subir Como fuertes Gracias a aquellas Que saben tratar Mi presencia Como la de un general Si, el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro Como la bebida Extrañarme tal vez No es cuestión de insultar Es tristeza Desde en tu final No te voy a apoyar Todo este gran de amor Como te puedo dar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que estoy Todo este gran de amor Mi papá ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como bailar Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no lo digas Y de apenas uno dejo Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena, que todos andan pegándola Como baila, me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos imperosos, solo tentación Voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato cumpla a Cuba